La vida del youtuber a veces suele ser un poco cansadora. Grabar todo el día, editar hasta tarde, despertarse y tener que seguir editando videos. Algunos por ahí piensan que es algo sencillo, pero amigos, permítanme decirles que no lo es. Aunque a veces todo este sacrificio suele verse compensado, con pequeños lapsos de lujo y relajación. Hoy en particular es uno de esos días. Sean bienvenidos a Bajoneando como un rey, Holiday Inn Rosario. Creo que este es el Bajoneando que más temprano arranqué. Espero se me esté entendiendo con lo barbijo. Son las 8, ahí está, la alarma. Son las 8 y 10 de la mañana. ¿Por qué arrancamos tan temprano, Rami? Es la primera vez que me tengo que estar hospedado en un hotel que tiene gimnasio y que yo tengo la voluntad de entrenar. Gimnasio abierto desde las 5 y media de la mañana hasta las 23. Y como acá voy a estar solo y no hay nadie más, voy a sacarme el barbijo. Ahora sí, como les decía, son las 8 de la mañana y este Bajoneando como un rey quería mostrar la experiencia completa. Entrenando desde que me despierto y ahora después voy a mostrarles el desayuno. Creo que me tengo que dejar de hablar y poner a entrenar de una vez, pero antes tengo que mostrarles esta vista porque creo que vale más que todo lo que hay acá. Y el desayuno ya está ready. En este caso, por el temita protocolo y distanciamiento social, no hay una barra de desayuno, un buffet se dice, ¿verdad? Lo que hacen es traerte a la mesa una carta, vos decidís más o menos qué querés en tu desayuno y te lo traen. Yo que decidí, un montón de cosas. Chill, tranqui. Frutita cortada que trae naranja, melón, ananá y sandía. Una tostada que ahora me traen mermelada y queso. Huevos revueltos, juguito y un té de manzanilla. Perni hizo todo por el comito bajonero. Se pidió dos medialunas rellenas que yo, esto me dejó re caliente y me acabo de pedir una. Huevos revueltos también, panceta y café. Los cubiertos envueltos en una bolsita. Y no sé por dónde arrancar, amigo. Me resulta raro no poder ir y agarrar cosas de una barra, pero también está bueno porque al poder servirse uno tal vez exagera y termina desperdiciando comida. Esa panceta la pedí para mí, pero la voy a probar. Que Perni cuando probó me dijo, nada más. No soy muy fanático de la panceta. Está rica, pero está rica. Los huevos me dan mucha intriga cómo están. Los huevos impecables. ¿Qué tiene que ser lo primero que comés? Porque se enfría. Me da mucha intriga saber cómo es este hotel sin distanciamiento social. El desayuno debe ser una locura. Debe ser una barra increíble. Que más allá de que es una lista de desayuno, si tenés ganas de pedir más, hay predisposición de que te traen de vuelta. Una vez que la olla pediste, la vas a tu casa con hambre. Además jugamos al límite, ¿no? Son las nueve y media y esto es hasta las diez. Unos osados. Hay muchos quedos. Terminados los huevos. Voy a probar lo que me tentaste vos. La medialuna. No sabía que había medialuna rellena. Ayer te comiste una medialuna sin relleno. Si sabía que estaba esto, pedías la normal. No. No leí. Me abrumé con tanta información en la lista y fui a lo que la sigo. ¿Viaja? Amigo, se desarma en tu boca esta medialuna. Tiene mucho queso. Es una medialuna que para mí no estaba preparada para ser rellena esta. La rellenaron de goloso. Es una medialuna que aspiró más de lo que podía. Y lo logró. Qué hermoso. La vida que merezco, claramente. No sé realmente si la merezco. Esa es la altura, yo creo que sí. Ahí va. Te cito de manzanilla, ¿eh? Ah, Rami, ¿qué te haces? Entonces, realmente tengo que justificarme y decir, no es que me hago el sano, que me hago el fit, porque yo se los aclaro. Me gusta entrenar para destrabar mi cabeza, liberar endorfinas de lo que sucede. Bueno, liberar endorfinas y poder después estar pillo, ¿entienden? ¿Cuántos videos van en Rosario? ¿Tres videos hicimos cuatro? Sí. Más o menos. Cuatro. Por eso trato de comer frutita, porque después a la tarde me voy a comer un salmón con salsa de Dios, ¿entendés? Después de este desayuno podés ir a recuperar las Malvinas, básicamente. Como que ya está. Yo sé que también están pensando, Rami, ¿qué haces con buzo? Bueno, el clima está en cualquiera. Ayer, ¿cuánto estaban haciendo? ¿34 grados? 36, sí. Hoy hacen 19 y justo estamos debajo del aire acondicionado también. Pero hoy es un hermoso día para quedarse dentro del hotel, encima. Sí. Elegimos el mejor día. ¿Para salir? Para no salir. Es verdad. ¿Metemos un sauna? ¿Terminamos desayuno? La idea era también meternos a la pileta. Más tarde va a salir el sol. A la tarde va a ser del 29 de vuelta. Sí. O mañana hacemos... Ustedes ya vieron la toma de la pileta porque la idea era arrancar el video con la toma de la pileta saliendo el dron para arriba y ya lo vieron. Pero hoy nos toca sauna. ¿Cómo es una fruta? No soy un hombre de frutas. ¿Ninguna fruta te gusta? La naranja. Ajá. Frutilla. Depende del día y del humor, puedo comer sandía. Sandía con vino, está bueno. Sí, sandía con vino y un ribotril. ¿No quiero? Un ribotril también. Yo creo que el problema es que tiene la gente como vos. Arrancando la frase así. Todo prejuicioso. Mal. Es capaz que te da paja cortar la fruta. Mucha. Bueno, ¿ves? Pero acá me dan todo solucionado. Mucho. Es demasiado húmedo. Para mi gusto. Me gusta las cosas más sequitas. Me estoy sintiendo que me voy a quedar un poquito manijín. Como me comería otra medialuna. Otra medialuna u otra cosa. ¿La llamás a la chica que nos está entendiendo? ¿Qué? A ver qué otra cosa puedo probar del desayuno hermoso del Holiday. A quienes les agradecemos mucho que nos estén hospedando. Que no sé cuándo voy a subir este video, pero creo que hay un sorteo en su Instagram. Va, siganlos. Si no está el sorteo cuando llegaron, bueno, una lástima. Pero estaban sorteando una estadía de fin de semana acá. ¿Sabés cómo te la es? Es como la gasto, ¿no? No sé si me llamo esto. Meto cinco comidas por día. Señor ya almorzoso. Tres duchas por día meto. Bueno, se puso un amigo que me decía, ¿hacemos la casa en Los Yankees? Esa que cenan dos veces. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo era. Sí, Los Yankees tienen la, ay, ¿cómo se llama? El brunch. No, 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 pero esto, no, amigo, no. El brunch es una cosa, y otra cosa es cenar dos veces. Se lo voy a preguntar, y sí, se lo voy a preguntar, pará. ¿Cómo se llamaba? Eso es cenar dos veces. Ser un hijo de puta. ¿Qué haces? Mi tostada favorita, queso crema y mermelada de frutilla. ¿Llamaste la moza? Necesitamos llevarlos de estos a la habitación. De estos y comprar glicines. Glicines. Ayer abusamos de la hospitalidad de este lugar y pedimos servicio a la habitación. Es helado, porque comiste las dos de la mañana. Bueno, y los 73. Vos pediste tostado pensando que iba a ser un sándwich de mía cortado y eran seis sándwichitos triangulitos. ¿Ocho eran? Ocho. Qué hermoso. Tostado más generoso que comí en los últimos 50 años. Qué abuso. Oh, boludo, jugo de lonaja está. Así que me dedica, así que no me dedica. ¿No te gusta el jugo de lonaja? Tengo un problema del jugo de lonaja, es que es muy nutritivo y muy sano, pero duele mucho cuando sale. Entonces no lo tenía que preguntar. Pero fui muy educado para decirlo, considerando que podría ser público. El cítrico no bajo, cuando te duele el vino Berman, boludo. Eso sí nos va a salir, no, al fin. El fiscal Pernil. Eso es una mierda. Lo que estoy haciendo, sí. Me terminó la frutita, me quedé con una cosita más, quiero. ¿Cuál? No panceta. Díganme. Yo me quedé con ganas de probar algo más, que no hayamos pedido, ¿qué puede ser? Yogur. No. Facturas. ¿Qué pidieron? Una facturita. Él pidió medialunas. ¿Qué otras facturas tienen? Tenemos de hojaldre con crema arriba. ¿Qué queremos, pastelera? Sí. ¿Me gusta? Sí. ¿Cuántas? Una. ¿Vos querés algo? No, yo ya estoy, pero... Perfecto. A ver, ¿qué más puede ser? ¿Qué hambre? ¿Pidieron? Medialunas. ¿Cómo el pecho ya está? Sí. ¿Omelet? Comimos huevitos ya, no morí con otro huevo. Perfecto, entonces la factura. La factura de pastelera, sí. ¿Cuál es? Gracias. Es que hoy es una omeleta y terminamos en el hospital. Muerto. Vuelvo en una bolsa. Cuando dijo la palabra pastelera, sonreía. ¿Eh? Qué manera de comer. Y sí. ¿Qué estamos haciendo? Yo trabajo de esto, Perny. Yo no, por eso. Bueno, vos este fin de semana trabajaste de esto. Este fin de semana Perny se convirtió en el fiscal del Comité de Bajanero. ¿O no? Sí, sí. ¿Tú eres el fiscal Perny? Fiscal. Hermoso cargo. Yo soy vicepresidente, yo no. Vicepresidente, yo no. Sí. Estamos viendo cómo sumar más gente al Comité de Bajanero. En rangos. La idea es que todos tengamos rangos, que seamos fiscal, que seamos... Vocal. Vocero. Autoproclámense lo que ustedes quieran en los comentarios. Digan, yo soy... No importa el rango. Claro. No estamos ninguno más arriba. Yo estoy más arriba de todos y ustedes están todos abajo. Es una piramide. Es una secta. Todos con media y ojota van a estar. ¿Qué? Mirá. ¿Sabés que sí? ¿A qué vine? Guarda. Uy, perdón, casi te empateo. No, está bien. Casi yo le doy el plato. No, pero él dijo sobre la... No se preocupó por eso, se preocupó por eso, me parece. Me parece que sí. Perdón. No, por favor. Ey, ey. Esto no es una factura de panadería normal. Esto es una delicatessen, una sutileza de otro planeta. Me voy a comer esta factura y nos vamos al sauna. Y del sauna, qué hermosa frase. Quién pudiera, la vida que merezco, bajoneando como un rey, Holiday Inn Rosario. Y del sauna, qué hermosa frase, bajoneando como un rey, Holiday Inn Rosario. Aprovechando que nos están cambiando de habitación, creo que tengo que hacer la intro que no hice cuando llegamos acá. Y está Perni esperando medio atrás. Ahora sí. Nos tocó la 1705. Y tengo la llave acá. A ver. Ahora sí. Room Tour. Lo primero que nos encontramos, un recibidor con la maquinita de café, cositas de frío bar, papita, barrita de cereal, la heladerita del frío bar, con birra, vino, gaseosa y agua. Un lugar para apoyar las cosas. Caja de seguridad. Escritorio, donde va a estar lleno de cámaras y de computadoras como estuvo hasta recién. Voy a dejar acá la tacita que me arregló la gente de turismo como una bienvenida a la ciudad de Rosario. Y las dos camas. Y vamos a ver lo importante, por lo cual nos pasamos a esta habitación. La super vista de la ciudad de Rosario, sí señor. Hay que grabar el atardecer acá. Impecable. Un silloncito por si pinta sentarse a reflexionar con lo que uno está haciendo de su vida. Y las camas que tengo que hacer. El testeo de la cama como corresponde. Vamos a dejar esto acá. Activar la cámara lenta. Por favor amigo, el calor que está haciendo. Prendé ese aire. Esta vendría a ser nuestra tercera noche. Holiday Inn, la verdad, impecable. Las almohadas. Es más, nos contaron que antes contaban con una carta de almohadas. Así como te podés pedir una gaseosa, un vino, un whisky. Bueno, para que tu sueño sea perfecto. Y ahora, para continuar con esto, antes de irnos a almorzar, nos vamos al sauna. ¿Sí? ¿Con qué estás jugando, Perni? Con el rollo. A ver. Tranquilo, fiorro que tiene Perni. Mirá. Qué nivel, amigo. Qué nivel. Estamos como queremos. Nos vamos al sauna ya. Estoy siempre. T MVP. Te Kokura. Muy bien. Nos vamos al sauna. Y... Tempo. Así comienza el almohado. de este día, notarán que estoy con la misma camisa que hice la apertura de este video tengo los shorts un poco mojados así comienza el almuerzo del día de hoy cuando nos vinieron a atender, nos dijeron ¿qué les pongo? ¿qué les gustaría comer? ¿quieren tomar algo? le dije, dame lo más lindo que tengas, pero cuando abrí la carta y vi que decía rabas, le dije, tráeme rabas, pero no estos no son rabas, serían unas rabas muy raras la palabra que resonó en mi cabeza fue mollejas, son mollejas caprese, mollejas salteadas con tomates secos, parmesano olivas negras y albahaca y una papita, acompañando hay muchos cubiertos, estos son los del pescado siempre es de afuera para adentro es todo lo que aprendí en mi vida acá me voy a acompañar con una cuchara, para tragarme un poquito para mí, porque estamos compartiendo con Perny a ver que gusto tiene, oh mirá el olor esto no es molleja, esto a la Perny no queda si es molleja, no parece molleja, próbalo sabe a felicidad lo han cocinado durante 3 días creo no, si, estamos acá hace una semana, una semana esperando que alguien pida la molleja, no es muy bueno y a ver con tomatito voy a hacer algo que está muy pero muy mal visto seguramente pero no puedo evitarlo voy a mojar el pancito en esta salsa, mirá cancelar pescado y que traiga 3 más de estos un tupper lleno de mollejas impecable, ah y me pedí para acompañar un vino blanco la linda perfecto todo impecable, nada está fallando todo está saliendo bien lo que sí, ya nos olvidamos unas 4 veces la tarjeta dentro de la habitación 4 veces por eso agradecemos a la gente de acá del Holiday Inn que tiene mucha paciencia con nosotros porque somos muy tontos ¿esto qué es? ¿se come? según Masterchef todo lo que va en el plato se come bueno dijo el pelado Masterchef, no, no, no si es pelado le creo por un tema de gremio, viste de bancarnos sí, se come ¿se come? es como una papita larga que hermosa entrada qué manera de abrir el juego desde acá también aplaudimos al hotel por mantener la distancia social y tener muy claro el protocolo marcado en el piso del ascensor en la entrada mismo acá también el alcohol en todas las mesas la mezcla de alcohol y agua en todas las mesas esto fue la entrada bueno, ahora vamos al plato principal salmón rosado con julia de camarones cherry, verdeo, perejil acompañado de puré rústico de papas y perni se pidió un abadejo maritierra filet de abadejo salteado con salsa de camarones calamares, champiñones y hongo del pino acompañado con papas rústic mira, si lo analizaríamos al nivel que analizamos cuando vamos a comer a un lugar no tan de alta gama podríamos decir que ganaste vos sí igual el salmón es salmón ojo, acá está este plato, la presentación es hermosa está apilado el salmón está descansando arriba de un puré rústico y le tiraron como una lluvia esto es hermoso en cambio el de perni está como todo ahí un poco más ocupando todo el plato probate una rada es una rada, ¿no? sí o los camarones, ¿cómo están? permiso amigo sí oh, se escapó para mira impecable qué platos oscuros, ¿no? por lo menos lo que había probado acá ¿cómo hago esto? ¿lo como así arriba o tengo que desmontarlo? ¿está mal que lo desmonte? un buen a ver, ahí va este cuchillo espero estar usándolo bien mirá ahí ¿eh? hermoso no parecía que iba a estar tan caliente ¿viste? me quemé un poquito pero la suavidad que tiene este salmón afuera tiene una costra perfecta mira quiero que pruebes y que me digas si estoy mintiendo a ver primero pasás por una costra después te vas encontrando con una suavidad muy importante y un gusto a salmón muy fresco y a ver el purecito rústico como acompaña uy, no no, no, no probaste el puré meté ahí el puré tiene como un ahumado, ¿no? a ver yo pensé que eran las verduras más que el ahumado no no es el ahumado es todo lo verde que hay acá dando vueltas igual voy a dejar que se enfríe un poquito porque me estoy quemando por tres y sigue comiendo el tipo qué bien la vida que vivesco sabía que yo de chico quería ser chef, ¿no? que fue lo primero que flasheé ¿y qué pasó? no, y después dije no, mucho trabajo que cocine otro y yo soy el que va y prueba no, y después como todo me cortaron las alas no hubo nada que que me empuje a seguir persiguiendo eso de querer ser chef esto se come, sí tenés que probar el abadejo a ver mmm, qué bien me quedo con el salmón igual de los pescados me gusta más el ¿salmón? sí no sé, hay tanto cocido es la primera vez que como un salmón cocido y que digo uuuh, qué rico que está como que estoy más acostumbrado a comerlo crudo por el sushi y ahí está rico, está fresco es muy difícil hacer el salmón aparte sí, ¿no? se puede secar muy rápido por eso yo cuando mordí dije, esto va a estar seco como todas las veces que comí salmón seco no, está perfecto hay tantas cosas ricas en el plato que no sabés por dónde encarar ¿viste? mal, mal me como una papa me como una raba o me como un... ahí te vas dando cuenta como el plato va llegando al final a llegar vacío mucho salmón porque todo está bueno en cambio, si queda mucho de una cosita es porque algo ha fallado que no es el caso ¿te vas a dar la papita? no, para las papas la salsa esa tiene pinta la salsa es muy rica mmm, suave es una fiesta creo que la palabra para describir todo lo que hay acá es suave decime si tengo razón decime Rami tenés razón no pienso darte la razón ni en cámara ni en off no sería yo mmm, ahora vamos a pedir un postre pero claro que sí sino que cuando me dijeron volcán de chocolate lo dudé un poquito pero ya había comido volcán de chocolate hace muy poco así que mi postre favorito ¿puedo decir que es mi postre favorito? no no me gusta comprometerme con un solo postre porque después como otro postre y me dicen Rami, ¿qué? ¿tu favorito no era el otro? no el cheesecake para mí es de los postres más deliciosos que hay en el universo y el último que comí fue en un bajoneando sin ganas que la pasé muy mal porque estaba como medio viejo dudo mucho que algo en este hotel sea viejo Rami, ¿prueba esto? no me gusta un poquito, boludo no, no lo voy a hacer ¿no te gusta? no me gusta no me vas a dar el gusto no te da el gusto ok me gusta la presentación acá que parece como que hubo un tenedor vamos a pasar el cheesecake por todo esto es delicia no lo merezco siento que no lo merezco te lo ganaste te lo ganaste la toma de la pileta la hicimos tres veces digamos todo ¿me hace quedar mal a mí o a vos? no, no a vos no a la ciudad Rosario tal vez no es la mejor ciudad para volar un dron mucho viento y en un momento casi se le va el dron ayer también ayer también tenemos que ir a una cancha todavía hoy estamos haciendo las tomas para el resto de los videos bueno todas las tomas de este video fueron acá dentro del hotel pero en el resto de los videos hicimos un montón de tomas hermosas que por eso les recomiendo que se suscriban a este canal apretando el botón que se suscriben no sé por qué es gratis y ya está y ustedes después les avisa cuando subo un video si activan la campanita también les recuerdo seguirme en la red social que más les guste que son las que están pasando y también que sigan al Holiday Inn que es el hotel que nos recibe acá en Rosario que esta es su cuenta de Instagram vayan a seguirlos que si tienen la posibilidad de venir va a valer cada centavo esa habitación y esa estadía acá no le puse nada de azúcar nada todo el azúcar en el postre y de acá me despido diciendo es la vida que merezco tal vez no lo sé esto fue bajoneando como un rey nos vemos en unos días ¡Gracias! ¡Gracias!